Revisemos la estrategia militar por la que ha optado Vladimir Putin y la analizamos con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado, Ramón. Apoyémonos en la gráfica y en el mapa para poder entender, porque ayer lo decía Mónica, lo explicaba también y lo vemos nuevamente gráficamente. Esto de la pinza. La pinza porque, claro, estos dos dedos en esta formación hacen una pinza. Y es lo que vemos en el mapa, porque esas zonas rojas son donde el ejército ruso está avanzando hacia el centro de Ucrania. ¿Es una estrategia tradicional de desplazamiento de tropas? Lo que está buscando, sí, es una estrategia, una maniobra de pinza, sí, es una estrategia de la guerra regular. Lo que está buscando aquí Vladimir Putin, lo que podemos ver es que los objetivos que se impuso en un comienzo y que no los pudo cumplir hasta esta mesa de negociaciones o hasta que llegó este convoy en una pausa operacional, hoy día los vemos. No sé si me puedo acercar acá. Sí, sí, claro. Porque parte él con la idea de asegurar Luján Sidones, este Donbass, en una posible negociación, como una línea máxima por ceder y asegurar esta área. Ahora, necesitaba y está cobrando y está pidiendo el reconocimiento de Crimea. Crimea, a través de la conquista de este borde, hace dos cosas. Primero, le resta la salida al mar a Ucrania, que es la forma de sostenimiento económico. Y en segundo, está uniendo Crimea al Donbass por tierra. Es lo que se le ha llamado el puente terrestre. De hecho, perdón, aquí está Kharkov, Kharkiv se ve ahí o Kharkov. Sí, exacto. Eso, tomándose allí, ciudad que ya cayó, tiene prácticamente el puente terrestre hecho hasta Crimea. Tiene un puente terrestre y además en este espacio, después podemos ir allá, en este espacio hay un elemento que es bien interesante y que no lo hemos visto y empieza a aparecer por el avance ruso en esta zona, que es esta zona que está aquí, Saporizia, que es una central nuclear. Saporizia es una central nuclear que entrega el 50% de la energía eléctrica a Ucrania y es una de las centrales más grandes en ese sentido de Europa. Y Carlos Zárate, recién, antes de colocarnos aquí, me señalaba que una información de último minuto dice que se están liberando combates precisamente en este instante allí. ¿Por qué es importante? Exactamente, porque Ucrania tiene 15 reactores nucleares, ahí hay 6. 6. Hay 4 en los alrededores de Kiev y los otros están en el borde de la frontera. Pero aquí hay 6 reactores nucleares. Por lo tanto, si se apaga esta central, efectivamente se le genera un daño mayor a Ucrania porque también se va a empezar a apagar Ucrania, porque es dependiente de la energía atómica. Para sostenerse. Jorge, perdón, lo otro para avanzar. Allá está Mariupol, ciudad donde estuvo Jorge Zahide el otro día y salió de allí hacia Ucrania. Perfecto. Mariupol, es un puerto. Es un puerto. Ya cayó también, aquí está, Gerson. Gerson. ¿No es cierto? Ya cayó. No ha caído Odessa. Le queda Odessa. Es el otro puerto. Si logra todo eso, ¿tiene el control del mar? Tiene el control del mar negro. ¿Y por qué es tan importante? Porque, primero, compartía el dominio del mar negro con Ucrania. Pero lo más importante de esto es que le resta la salida al mar a Ucrania. Le resta la capacidad de sacar sus productos a través del mar a Ucrania. Por lo tanto, hay un elemento interesante, importante de la economía ucraniana que lo pierde. ¿Y puede ser también que con eso, además de eso, controla eventualmente cualquier apoyo militar que pueda venir de los países de la OTAN vía marítima? Y sostiene, sí, y sostiene Crimea. Sostiene Crimea, porque si nosotros nos recordamos de la imagen de Crimea, es la península que está sola y el resto es Ucrania. Ahora, con este borde, con la conexión terrestre, con el puente, con el interior de Ucrania, sostiene desde la perspectiva terrestre la Crimea y el control del mar negro. Ya, volvemos entonces a la teoría de la pinza. ¿No es cierto? Está clarito, ahí está dibujada. Este era un primer objetivo. El segundo objetivo era cortar la salida del mar de Ucrania. Y el tercero es la conquista o el control de Kiev. El control de Kiev, ¿por qué? Porque ahí está el poder político, porque ahí está el sentido de patria de Ucrania, porque ahí está el presidente, porque ahí está el dominio de todo. Por lo tanto, va a atacar Kiev. Ahora, ¿por qué ataca tanto Kharkov? Porque es la segunda ciudad más grande. Entonces, la ofensiva que está desarrollando Putin es ir demoliendo a Ucrania en esta segunda fase. La primera fase fue hasta la mesa de negociación. Y que fue no tan grave como esta, no tan intensa como esta. Salió de esa mesa de negociaciones, de la primera mesa de negociaciones, y refuerza su ofensiva, redobla su ofensiva y está demoliendo prácticamente a Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando desde mi perspectiva? Le está entregando la responsabilidad a Zelensky. La destrucción de Ucrania es porque usted, señor Zelensky, no sale. Él necesita que salga. Y por eso, también hoy día se abrió la posibilidad de un corredor humanitario. El corredor humanitario es parte de la negociación de esta segunda mesa. Ya, pero es que uno podría pensar también, ok, corredor humanitario salgan para que yo pueda entrar totalmente, las bajas civiles puedan ser menos y no me acusen internacionalmente de una masacre. Ese es un elemento central. ¿Por qué? Porque el derecho a la guerra no lo está respetando mucho Vladimir Putin. Por lo tanto, la salida humanitaria ya es un elemento que le permite defenderse de todo esto que estábamos mirando en las imágenes, que golpeaban los edificios civiles, que iban contra la población civil. Entonces, ese corredor humanitario le permite sacar a la población civil, le permite liberar a la población civil, y los que se queden adentro son militares. Lo último, entonces, Jorge, sabemos que por el poderío militar que tiene... Es cosa de tiempo. Es cuestión de tiempo, y si quisiera destruir todo esto, lo hace en un segundo. Pero siguiendo esta teoría, de acuerdo a este acorralamiento y prácticamente ahorcar aquí a Kiev, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Eso es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque no está usando todo su potencial. No sabemos cuál es la capacidad de resistencia que tenga Kiev. Podemos construir un zarajevo en Kiev, rodeado por las fuerzas rusas. Lo que sí está, este éxito en la ofensiva, desde mi perspectiva, empieza a bajar la tensión nuclear. Porque ya no es necesario para someter a Ucrania ocupar el material nuclear. ¿Por qué? Porque con la fuerza regular que tiene, es capaz de cercar Kiev hoy día. Y ese es el objetivo que le queda. Porque es el objetivo político final, es la caída de Kiev, es la caída de Ucrania. Entonces, toda esta maniobra militar que estamos viendo en esto, tiene que ver con llegar a Kiev y conquistar ese objetivo político fundamental que le va a entregar el control de Ucrania. Jorge Sanz, muchas gracias por estar nuevamente esta noche con nosotros para aprender didácticamente más un poco la estrategia que está desarrollando Vladimir Putin en este instante y los pasos que van a seguir. ¿Por qué ese objetivo por tal y cual ciudad? Y no el otro. Sí, muchas gracias. Gracias, Ramón. Carlos Mónica.